... Las noticias procedentes de España... ...aceleran en Cuba los planes de los independentistas... ...y el 10 de octubre, dos días después de la formación... ...del gobierno del general Serrano... ...estalla en Llara, en la zona oriental de la isla... ...una sublevación. La encabeza Manuel Céspedes... ...quien promete a sus partidarios... ...la independencia y la abolición de la esclavitud. No era un hombre alto, pero sí imponente... ...culto, sabía varios idiomas y de todas las artes... ...amante del juego de ajedrez y de la equitación... ...fácil para los bailes... ...dicen que ganaba con facilidad el agrado de las damas... ...y sabía tocar el piano. Cortés, pero severo. Tenaz, pero amable. Un hombre que amó a su tierra hasta el último sacrificio. En pos de la unidad, apartó sus ideas. Trató de ser aquel que esperaban sus coterráneos... ...pero no cedió nunca sus virtudes ni su arrojo. No hizo concesiones al darlo todo, incluso sus seres amados y su propia vida. Amó hasta el último minuto. Y en ese suspiro que lo llevó a la eternidad, alcanzó la gloria. No fue un acto simple el protagonizado por Carlos Manuel de Céspedes... ...aquel 10 de octubre de 1868 en el Ingenio La de Mahagua. Liberar a sus esclavos y proclamar el inicio de nuestras gestas independentistas... ...implicaba en primer lugar el haber comprendido a profundidad... ...la difícil situación de la isla dominada por una metrópoli extranjera. La gravedad del asunto le hizo desestimar su calidad de hacendado... ...y sumarse al intento de lograr la independencia de Cuba. Redactó incluso un manifiesto en el que exponía claramente las razones... ...por las que los cubanos tomaban las armas ante la explotación colonial vigente. España, dijo, gobierna Cuba con brazo de hierro ensangrentado. Céspedes aspiraba a la emancipación gradual y bajo indemnización de la esclavitud. Decidió ser ejemplo en asumir a los negros como hermanos sin distinciones raciales... ...y les liberó aquel propio 10 de octubre. El acto transformó desde entonces el pensamiento de muchos... ...en la manigua se unieron blancos y negros para libertar a la patria. Aunque tardaron años para que la esclavitud en la práctica fuese abolida... ...no hay dudas de que Carlos Manuel de Céspedes dio el primer paso... ...en pos de eliminar las crueldades a que eran sometidos estos... ...bajo justificaciones sustentadas en el color de la piel. Fue en esa fecha del año 1868 en que todo el pensamiento nacionalista... ...acumulado entre los cubanos durante siglos... ...las ansias de libertad e igualdad comenzaron a cristalizarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ...